El adelanto tiene que ver con esta noticia que se conoció hoy en horas de la mañana Aquí en la costanera de Posadas rescatan a una joven que intentó suicidarse en el río Paraná Estudiantes de toda la provincia también se encuentran aquí en Posadas para conocer las ofertas universitarias Posadas, ciudad universitaria es la exposición entonces que se desarrolla también en la costanera Muchos deportes también en el día de hoy vamos a hablar de básquet Porque Verá Tennis Club comenzó su pretemporada para lo que va a ser el ex torneo nacional de ascenso Que ahora se llama Liga Argentina Y comenzamos con el desarrollo de las informaciones y ya lo adelantaba Ana María Tiene que ver con el rescate de esta chica Ella es oriunda del Paraguay, tiene 17 años y se había arrojado al río Afortunadamente fue rescatada con vida y ya se encuentra recibiendo asistencia en el hospital El cuarto tramo de la costanera de Posadas frente a la ex estación fue escenario de una dramática situación Cuando una joven se arrojó a las aguas del río Paraná presumiblemente con la intención de quitarse la vida El rápido accionar de fuerzas policiales y del personal de tránsito municipal Fue posible gracias a la alerta recibida a través de una llamada al 911 Realizada por alguna de las personas que circulaban por la zona Inmediatamente se ejecutó el rescate de la chica de 17 años de nacionalidad paraguaya Según pudo conocerse por los datos suministrados por la comisaría cuarta de la unidad regional 1 Que intervino en el hecho La menor fue hospitalizada por prevención y es asistida por un gabinete interdisciplinario De tema ahora vamos a ocuparnos de una convención en realidad con una firma de convenios Que se desarrolló entre el Agumis y el Ministerio de Educación El Ministerio de Ecología en una maratónica jornada en el Parque del Teyucuaré en San Ignacio El Parque Provincial del Teyucuaré del municipio de San Ignacio Fue sede de la firma de dos convenios que celebró el Ministerio de Ecología En un primer término con la Asociación de Guardaparques de Misiones Agumis Y luego entre esta misma cartera y la de Educación, Ciencia y Tecnología De la jornada participaron la titular de la cartera ecológica Verónica Derna La de Educación Ivón Aquino El subsecretario de Gobierno Ricardo Belbach El subsecretario de Ecología Juan Manuel Díaz La subsecretaria de Tierras y Colonización Sonia Melo Y Guardaparques del Sistema de Áreas Naturales Protegidas de la provincia En este sentido también se realizó la entrega de indumentaria y equipamientos A jefes de parques de zona sur Y se resaltó la activa y comprometida participación de los guardaparques En el ámbito del cuidado y de protección de la biodiversidad Uno es un reconocimiento y un apoyo al trabajo que hacen nuestros compañeros guardaparques De día a día, en cada uno de los parques O desde la educación ambiental Que también ellos conforman un grupo muy importante en relación a esta temática Y bueno, también en lo relativo al convenio que firmamos con el Ministerio de Educación En el marco del programa Mi Título Este programa que está marcando un antes y un después De la política de Estado de misionerista Ya que estamos dando soluciones a muchísimos habitantes de nuestra tierra misionera Que no contaban con el título de propiedad Del mismo modo, desde la Asociación de Guardaparques También celebraron esta firma de convenio El cual fortalece las acciones concretas que se llevan adelante Entre esta asociación en concordancia con la cartera ecológica Formalizar, formalizar los trabajos que estamos haciendo en el Ministerio de Ecología Formalizamos y vemos qué podemos hacer más con el Ministerio mismo Gracias a Dios estamos bien acompañados Y creo que la institución también está conforme con nuestro trabajo Luego fue el turno de la firma de convenio con el Ministerio de Educación Donde en conjunto con la Subsecretaría de Tierras y Colonización Dependiente del Ministerio de Ecología Se plasmó en un documento La tarea de regularizar la situación nominal De establecimientos educativos del interior de la provincia Acción incluida Dentro del programa provincial Mi Título Todas aquellas situaciones de escuelas Que hoy por hoy O le están faltando mensura O le están faltando algún que otro trámite Para llegar a obtener el título De propiedad de estas instituciones Fortalecer los vínculos entre ambos ministerios Como para poder dar respuestas rápidas A la cuestión dominial de los terrenos En los que se emplazan los establecimientos educativos De modo tal de poder avanzar también luego En todo lo que es el tema de infraestructura Finalmente se realizó la plantación de árboles frutales Y de especies autóctonas en el predio del parque Fortaleciendo la concientización respecto del cuidado ambiental Bueno, antes de la pausa Los invitamos a escuchar Mientras tanto a los pericos Y a sumarse a nuestro Facebook Noticiero 12 edición mediodía Así es como estamos en las redes sociales Y lo hacemos justamente con el fin De tomar contacto con nuestros amigos Poder, bueno, compartir con ellos Entre otras cosas La etapa del tiempo Que nos anticipa Un acelerado aumento térmico Es más, ahora se siente el calor 28 grados dice ahí ¿Estoy leyendo bien? Sí, 28 grados de temperatura Va a alcanzar 30 grados de máxima 32 grados mañana Y 33 grados el viernes Exactamente Y atención Fuertes tormentas en el litoral El sábado van a llegar a Misiones Y estamos hablando de Santa Rosa Santa Rosa, sí Se acerca Santa Rosa durante el fin de semana Pero los detalles nos vamos a tener En el transcurso de edición mediodía Nos vamos a la pausa Y lo decíamos Lo hacemos con los pericos Porque van a estar presentándose En Novera En Novera Será a partir de las 18 horas Se va a vivir el show Vamos las bandas En el Parque de las Naciones De esta ciudad Que tendrá como invitados A los pericos Y tendrá como teloneros A la banda liderada Por Juanchi Valeirón Estarán Doble 5 Y Estación 3 El objetivo del evento Es promocionar este concurso Vamos las bandas Nacional Sub 25 Que convoca músicos De entre 14 y 25 años De todo el país Y de cualquier género musical Bueno, aquellos que quieran participar Deben ingresar a www.cultura.gov.ar Barra Vamos las bandas Y ahí se pueden postular entonces Tienen tiempo Hasta 10 de septiembre 10 de septiembre Muy bien Con los pericos A la primera pausa Desarmado quedé Al disparar Pude ver Mi verdad Soy uno más Inalcanzable Tan imposible Como robar el cielo Solo es mi instinto Tan inflamable El que me lleva A hacerlo No es increíble Que tengas un GPS indeciso Si, pero increíble La cotorra que está acá atrás Como tiene 20 Y con Whatsapp ilimitado No para de mandar a abrio 5 de selga 2 de humita 2 de pollo Ay no Pollo no Pasa increíble Cuente ¿Qué? A prendre A comer Extristo ¿Cuál es tu momento, Duomo? Kelser Maderas, herrajes para muebles y obras. www.kelsermaderas.com Envíos al interior. Visítenos en Avenida Cocomarola y Cabildo a una cuadra de Ruta 12. Telequino vacante, 16 millones de pesos, más dos autos cero kilómetro, una casa, un viaje a Orlando y un crucero por el Caribe. Y si esta semana te toca a vos... Telequino, Telequino, Telequino. Segundo bloque de información. Y esta es una oportunidad para todos los estudiantes y también para los padres. Porque realmente este tipo de expo te saca muchas dudas. Exactamente. Y las dos estudiamos acá en Posadas, ¿no? Las dos. Y la ciudad de Posadas tiene muchas universidades, o sea que hay varias ofertas académicas para aquellos que quieran acercarse a estudiar, a quedarse en la provincia. Estamos hablando de 180 carreras educativas, tanto de universidades públicas como instituciones privadas y terciarios. Y es la expo que se desarrolla durante estos días aquí en la costa. Sí, hasta el 26 se desarrolla y hoy se realizó la inauguración oficial. La expo Ciudad Universitaria, convocada por la Municipalidad de Posadas, atraviesa su segunda edición, con más opciones y más carreras que están a elección de los chicos misioneros. Decidir qué carrera seguir después de terminar la secundaria es el gran desafío para los miles de alumnos que visitan esta guía de especialidades educativas que dispone la capital misionera. La idea del concepto de Posadas y Universitaria es que nos perforen los poros que ingresen nuestra piel a cada uno de los posadeños de entender que tenemos una ciudad con la posibilidad de albergar a las universidades y a la educación superior. ¿Cuál es la ventaja de tener esto? Una primera ventaja, sin lugar a dudas, está dada en que si nuestros gurises estudian y se forman, tienen un futuro mejor. De eso no tengo ninguna duda. Si logramos también que en esa formación vengan jóvenes de otros lugares, de la provincia de Misiones, de la provincia de Corrientes, de Paraguay, de Brasil, sin lugar a dudas, esa masa crítica se va enriqueciendo y va generando más contenido y más desarrollo para nosotros. Hemos puesto herramientas que permiten, o que buscamos, que permitan a ustedes tener una vía más cómoda, más gratificante, en la ciudad de Posadas. También el gobierno de la provincia ha hecho un esfuerzo importantísimo que tiene que ver con el boleto estudiantil gratuito, que sin lugar a dudas fue avanzada para nosotros, y a lo cual le agradezco nuevamente al gobernador por haber tomado esa decisión política y financiar para que los jóvenes se puedan trasladar a las unidades académicas. La apertura oficial de la segunda expo Ciudad Universitaria tuvo lugar este miércoles en el cuarto tramo de la Costanera de Posadas y contó con la presencia del gobernador Hugo Pazalacua, quien invitado como un profesor de la Facultad de Artes de Obera, resaltó la importancia y la oportunidad que tienen nuestros chicos para elegir qué carrera continuar. A la gente de mi generación, a la que vino antes, nadie le explicaba absolutamente nada, así que no desaprovechen esta oportunidad, es algo muy hermoso lo que está haciendo Joaquín, muy direccionado a que cada uno busque y trate de encontrar su propio destino. Yo le pido, no desaprovechen la oportunidad esta de pensar con Darío dentro de un rato. No ocurre todos los días, ustedes son unos privilegiados, son unos privilegiados de poder estar acá. La actividad se cerró con una charla educativa, formadora y motivacional que brindó el filósofo Darío Stonreiber sobre la base del progreso, la utopía y el conocimiento. Ahora vamos a ocuparnos de la ciudad de Campoviera. En el día de ayer se entregaron 16 viviendas rurales que fueron construidas con fondos de rentas generales y además en esta ciudad también se inauguró el CEP número 41. A unos pocos kilómetros del casco urbano de Campoviera, sobre la Ruta Nacional 14, el gobernador Hugo Pazalacua entregó viviendas rurales e inauguró una escuela secundaria, obras que fueron encaradas con fondos de rentas generales y construidas por el IPRODA. 16 familias, la mayoría colonos dedicados a la producción de té y lapis y cultura, resaltaron la labor del gobierno provincial que hizo el gran aporte para que estos trabajadores de la tierra misionera puedan acceder a una vivienda digna. Por fin podríamos hacer una casa, si no fuese por el IPRODA, íbamos a estar en una casa vieja todavía. Un sueño realizado, siempre pensamos de hacer una casa y nunca podíamos hacer y ahora por el IPRODA nos dio a hacer. A pocos metros de la casa de don Geraldo Lipke y Anita Sander, el gobernador y el intendente Juan Carlos Ríos dejaron inaugurado el nuevo edificio del SEP número 41, un colegio secundario al que concurren unos 70 alumnos, muchos de los cuales son de Campo Grande. Nuestra historia es breve, pero muy rica. El SEP 41 es una escuela secundaria pública cuya estructura curricular está orientada en ciencias sociales y humanidades. Funciona en el turno de la mañana, de primer a quinto año. Los alumnos que aquí asisten provienen de los dos municipios, Campo Viera y Campo Grande. Es por eso que siempre estamos con las manos extendidas, hacia los dos lados. Igualmente que el sector productivo se merece el acompañamiento del gobierno y ahí está. Por eso la importancia de la política que tiene sentido hacia donde va. Acompañándole a quienes día a día luchan por mejorar la calidad de vida de toda una población, y ahí él estaba acompañándole en aquellas cosas que básicamente puede hacerlos. Así que indudablemente, señor Gobernador, estas señales de desarrollo en las zonas rurales de la política del gobierno de la provincia son acertadas. El Gobernador Hugo Pazalacua remarcó en su discurso la necesidad de seguir trabajando juntos y al inaugurar el CEP número 41, insistió en que el futuro de Misiones se libran las aulas. Para la comunidad educativa fue un gran evento esta inauguración, que vino a traer un nuevo edificio, una nueva obra pública a la zona centro de Misiones. Cambiamos de tema. Seguimos hablando de la educación, pero esta vez ya de la lectura como esparcimiento. Y una propuesta de una biblioteca popular, estamos hablando de 2 de abril, que plantean que la gente cuando esté en las paradas, esperando el colectivo, agarre un libro y los lea. Bueno, este proyecto se llama Libros para Todos. La intención es poner en las paradas de colectivos los libros para que las personas, los usuarios del servicio urbano puedan leer tranquilamente. Inclusive pueden llevar a las casas, en el caso de que quieran llevar, tienen que reponer con otro. Y bueno, la intención es llegar a salir un poco de la estructura de la biblioteca, donde tenés que pagar una cuota societaria para poder leer. La realidad sería acá, mientras tienen el tiempo ocio, esperando el colectivo, poder leer. Y en el caso de que le interese en el libro, pueden llevar a las casas, sí, pero tienen que reponer con otros más. Tenemos la variedad que nosotros intentamos poner por cajas, va entre novelas, cuentos infantiles, hasta textos escolares. Es una interesante propuesta. Vamos a hablar ahora de la escuela de robótica. En el día de ayer comenzaron a presentar los prototipos, los propios alumnos, y además en esta oportunidad hubo charlas inspiradoras, innovadoras y creativas. Hoy continúa, y también el lunes 28 de agosto. Vamos a estar contando y mostrando los prototipos. ¿Qué son los prototipos? Es el paso previo al robot, al armado del robot, que va a ser la muestra final, entre octubre y noviembre, ya ahí vamos a tener los tan deseados robots, que a veces la gente piensa que se construyen de la nada, y no hay todo un trabajo, sinceramente, pedagógico, un modelo educativo innovador en esta escuela de robótica, donde los chicos han pasado por diferentes etapas, donde han pasado por definir primero qué tipo de proyectos, porque tuvieron que definir uno, en una mesa donde eran ocho, definir los roles que cada uno iba a tener dentro de ese proyecto, definir a qué iba a responder el proyecto, porque tiene que responder a una necesidad, tanto del medio ambiente, social, cultural. La verdad que los chicos nos han sorprendido hoy, tanto los Tecnokit, Maker Junior, Tinim, no me quiero olvidar de ninguno, es una gala, como decimos nosotros. La verdad que estamos orgullosos del trabajo que han realizado los chicos, porque la diferencia del capital que hay en esta escuela, lo han puesto ellos. Se estuvieron preparando mucho, en cuanto a lo que es la oratoria, porque tenemos una parte de charlas, donde ellos van a hablar sobre la creatividad, de las ideas, dejan volar la imaginación, y también tenemos otra parte que es más técnica, donde se muestran los distintos trabajos que ellos realizaron por trayecto. O sea, por ejemplo, en Tecnokit, el trabajo final de ellos es una maqueta, donde ellos representan a la selva misionera y a distintos animalitos de la selva. Y esos animalitos fueron programados por ellos y tienen motorcitos o lucecitas, leds, ¿sí? Y ellos hacen que tengan un cierto movimiento. También tienen una exposición de trabajos con Scratch, que es el software que ellos estuvieron programando en estos tiempos, que estuvieron acá en la escuela robótica. Y, bueno, respecto a los otros trayectos, lo que es electrónica básica, lo que es programación, o sea, tenemos proyectos desde un botiquín móvil, ¿sí? Y después tenemos también, o sea, móvil, me refiero a un robot que es comandado por Bluetooth, por ejemplo, y se mueve de un punto a otro con una tablet. Ellos solo programaron eso. Yo empecé de cero, yo no sabía nada de robótica y ahora hasta me sorprendo de saber de que yo con un grupo de chicos pudimos armar algo que en mi imaginación jamás yo iba a poder armar. Porque tiene un montón de cables y cosas que yo realmente no pensé que iba a poder yo conectar. ¿Qué le decís a aquellos chicos que tienen ganas de venir y que el año que viene se pueden vivir? Y que vengan porque no se van a arrepentir. Es algo divertido que no es pura teoría como quien dice yo pensé que iba a venir y iba a estudiarme todo de memoria, pero no es así. Que vine y me divertí y me gusta. Más información y esta vez de una nueva incorporación a la policía de la provincia. Ya estamos hablando de un nuevo helicóptero que viene a reforzar las políticas de lucha contra el narcotráfico. Cuando nos citaron para asesorar en materia de seguridad para el apoyo al narcotráfico, al cuaterismo, a los problemas que suceden más allá de las zonas urbanas, había que asesorar en cuanto a un helicóptero que esté configurado que pueda brindar no solo una misión que sea la de la fuerza específica de policía, sino de asistencia a la comunidad, como la asistencia de la lucha contra incendio, evacuación aeromédica, el despliegue de fuerzas tácticas rápido a un escenario posible en las fronteras, que tenga alcance, autonomía y que el mantenimiento no sea tan complejo. Se hizo un helicóptero a medida de la necesidad de la provincia. En este sentido se lo equipó con un kit de despliegue de fuerzas tácticas que se puede instalar y desinstalar rápidamente unos 15 minutos al mismo tiempo que transportar francotiradores. Puede recorrer la provincia hasta el punto más lejano sin reabastecimiento, ¿no es cierto? Sí, así es. Tengo el piloto que es mejor. Se puede desplegar todas las funciones de este helicóptero en todo el territorio de Misiones, ya que tiene una autonomía de 750 kilómetros. Podríamos ir a hacer una operativa a Bernardo de Irigoy en o San Antonio que son los puntos más alejados, hacer el operativo y volver sin reabastecimiento. Este helicóptero está dotado con un sistema de cámara giroestabilizada diurna nocturna de última generación. Vale decir que las principales fuerzas de seguridad del país utilizan este mismo sistema de cámara de la policía federal, la policía de la provincia de Córdoba, Mendoza, la policía de Buenos Aires tiene cinco cámaras de este tipo, próximamente si Dios quiere también Jujuy está incorporando a sus fuerzas para alinearse en lo que es la lucha contra el narcotráfico y asistencia a la Nación. Ahora vamos a ocuparnos de la autopsia que finalmente ha revelado de que falleció Rogelio en la tragedia que ocurrió en Corrientes. Esta fue la tragedia por la cual él se había caído al agua junto a su mujer a raíz del puente roto. Finalmente se confirmó que murió ahogado. Gustavo Vallejo, juez de instrucción de esquina, brindó declaraciones sobre los resultados de la autopsia realizada a Rogelio Schweig de 46 años, el misionero que cayó con su camioneta en el puente colapsado sobre el arroyo Guazú junto a su esposa quien sí pudo salir con vida tras el siniestro. En el día de ayer tuve en mis manos los resultados de la autopsia y efectivamente la causa de la muerte fue de asfixia por sumersión es decir que murió ahogado. Los resultados se dieron a conocer después de los exámenes de alta complejidad que se realizaron confirmó el juez. Además Vallejos adelantó que ya vinieron todos los informes que se necesitaban y se les dio al fiscal para que decida quiénes son las personas que para él van a ser imputadas por la causa y creo que para la semana que viene ya tendríamos un panorama más completo. Condena millonaria por un talco que causó cáncer Johnson & Johnson fue condenada a pagar 417 millones de dólares porque su talco para bebés le causó cáncer a una mujer así lo dictaminó una corte de Los Ángeles Eva Echeverría es una de las 300 personas que realizaron demandas porque utilizaron el producto durante décadas y ahora sufren la enfermedad la empresa apelará contra el veredicto e insiste en que sus productos son seguros El Bob 112 representó a Misiones en el Encuentro Nacional de Clubes de Ciencia con el proyecto Hidroponia Hogareña los alumnos Abel Orzusa Rolón Ezequiel Emanuel González y el profesor asesor Daniel Buyac Branchezzi del Bob 112 de Oberá representaron a Misiones en el primer Encuentro Nacional Temático de Clubes de Ciencia en el Centro Cultural de la Ciencia en Buenos Aires en nuestra provincia funcionan 23 clubes Hablamos ahora de básquet porque como anticipábamos en el inicio Bera Tennis Club comenzó con lo que es su pretemporada de cara a lo que va a ser la Liga Argentina arrancó con 9 jugadores y ya tiene a su primer jugador extranjero Obra Tennis Club dio inicio a los trabajos de cara a la Liga Argentina ex Torneo Nacional de Ascenso esta será la décima temporada consecutiva de los misioneros en la segunda división del básquetbol nacional el único elenco misionero en la divisional se movió bajo la atenta mirada del entrenador Sebastián Torre y el preparador físico Leandro Santandrea con 9 jugadores presentes el equipo celeste se reparten los entrenamientos entre los polideportivos de Oberá y Alem ya que se están realizando trabajos de reacondicionamiento en su estadio para lo que será la competencia entre los mayores se hicieron presentes Lucas Gornati que retorna al club para su cuarta temporada Santiago Ludueña que continúa del año pasado Fernando Calvi proveniente de Mollidas Cruces de Brasil y el obereño Leonardo Ruiz Díaz el hombre surgido de AEMO llega tras su paso en Atlético Tostado en el federal y tendrá su debut en el TNA las fichas U23 serán Lisandro Gómez Quintero otro que sigue del año pasado Mauricio Corzo que llega desde San Isidro en la misma divisional y Sergio Rupil que jugó en el torneo federal con Huracán de San Justo los juveniles que hoy por hoy se mueven con el plantel son los bases Tayel Gómez Quinteros y Gonzalo Santa Cruz provenientes de Tokio el que no estará es Maximiliano Tavieres que finalmente no formará parte del plantel por cuestiones personales y el que se sumará más adelante es el potente ala pivote Lufile Advenego quien llega proveniente de la Universidad de Arkansas en la NCAA y ya arregló condiciones para vestir la camiseta celeste no se descarta que se pueda sumar otro foráneo más la pretemporada se extenderá por seis semanas más y la idea del cuerpo técnico es viajar a Entre Ríos para disputar amistosos con equipos de la zona para llegar de la mejor manera al debut en la 2017-2018 que será el primero de octubre hablamos ahora de futsal porque se está disputando aquí en la ciudad de Posadas una nueva edición del torneo nacional en este caso en la categoría cadetes y ahora vamos a repasar lo que fue el partido de uno de los equipos misioneros en este caso la PET número 5 de Apóstoles que venció con total contundencia a Cuba Libre de Rosario en lo que fue la segunda fecha de este torneo el primer gol del partido a los 11 minutos Matías Machado que es uno de los jugadores más destacados que tiene el equipo apostoleño con esta gran jugada la pared con Gómez y la muy buena definición para poner las cosas 1 a 0 después a los 13 llegaría este penal justamente sobre Machado el mismo se encargaría de ejecutar el penal y a los 13 minutos las cosas se ponían 2 a 0 resultado parcial en esa primera etapa insistimos el elenco apostoleño fue muy superior a los rosarinos que tenía muchos jugadores sub 15 sería la primera la primera edad justamente de la categoría cadetes a los 30 segundos Agustín Cover ponía el 3 a 0 para los misioneros a los 12 minutos llegaría esta recuperación de Martínez y el 4 a 0 parcial a los 13 el que recupera es Machado que luego asiste con tranquilidad nuevamente a Martínez para el 5 a 0 una nueva recuperación en este caso de Machado que nuevamente con una muy buena jugada habilita a su compañero en este caso Andrés Caballero que recién había ingresado y pone las cosas 6 a 0 y a los 17 minutos Ignacio Morales solo para decorar el marcador pone el 6 a 1 hoy a las 3 de la tarde va a estar jugando el Bob 37 de Piraí ante un Cuyo de Mendoza después a las 18 va a estar jugando Tocomadera ante Lynch de Buenos Aires a las 19 se va a estar presentando nuevamente la Pet número 5 ante Malcom de Buenos Aires estos 3 partidos en el Finito Germán y a las 21 van a estar jugando los Abuelos ante los Gallos pero en el Club Jorge Gibson Brown realmente un lindo torneo de cadetes en este caso en el futsal aquí en la ciudad de Posadas tenemos más noticias pero en este caso en un minuto hoy y el lunes Robotic Night en la Escuela de Robótica se trata de la primera gala de presentaciones de prototipos charlas inspiradoras innovadoras y creativas estudiantes de la institución expondrán prototipos de los proyectos que idearon planificaron diseñaron y construyeron durante el nivel básico de los diferentes trayectos la Escuela de Robótica única en Latinoamérica cuenta con tecnología de última generación donada por empresas multinacionales la India veta la ley musulmana de divorcio los tribunales dan la razón a las mujeres en la India la justicia considera inconstitucional la controvertida ley de divorcio musulmán la Corte Suprema ha fallado este martes en contra de una disposición que las mujeres que profesan la religión de Mahoma habían denunciado durante mucho tiempo por entender que violaba su derecho a la igualdad es un día histórico muy feliz para nosotras afirman desde el movimiento de mujeres musulmanas de la India en contra de una disposición La Casa del Repuesto Refrigeración Más de 40 años al servicio de la refrigeración Envíos al interior contra reembolso Córdoba, 2458, Posadas La Universidad de la Cuenca del Plata Abre la inscripción a todas sus carreras para el año 2018 Más info en www.ucp.edu.ar Inscribite ahora y aprovechá de un 60% de descuento en la matrícula Promoción válida hasta el 31 de octubre del 2017 Estudiar, cambia tu vida Universidad de la Cuenca del Plata Tus artistas favoritos están cada vez más cerca Compra tus entradas hasta el 6 cuotas sin interés El show va a comenzar Y podés estar en primera fila Macro Tu banco cerca, siempre Costo financiero total 0% Otra cosa que tenés que saber Es que sos vos Quien elige el método anticonceptivo que vas a usar El que mejor se adapte a vos A tu realidad y necesidad Vos tenés que elegir si vas a tener un hijo ahora Cuando y con quien Animate a vivir tu sexualidad libremente Sin presiones ni violencia Con respeto No estás solo en esto Es tu derecho a hacerlo valer Ministerio de Salud De Misiones Maradona, Maradona Sí señor, falta de gentiles Continuamos en Edición Mediodía Con estas postales de Monte Carlos Anludando a todos nuestros amigos Del Alto Paraná Que siempre nos acompañan los mediodías Hermosa la zona entonces del Alto Paraná Gracias por acompañarnos Gracias por seguir a Edición Mediodía También a través de nuestras redes sociales Noticiera 12 Edición Mediodía Así es como estamos Y nos encuentran Y donde ya estamos publicando Y actualizando Las nuevas informaciones Que nos llevan entre otras cosas A la etapa del tiempo Que nos indica un acelerado aumento térmico Pero atención Lluvias para el fin de semana Están preparados para saber Cómo se va a comportar El tiempo en los próximos días Ahora en El Reporte Uniformes Pizani Líder en uniformes Somos la casa más grande De uniformes del Nordeste Uniformes de trabajo Empresariales Colegiales Indumentaria deportiva Tenemos el mejor precio Porque somos fabricantes Estamos en Barrufaldi 2272 Y también en Facebook La Casa del Repuesto Refrigeración Más de 40 años Al servicio de la refrigeración Envíos al interior Contra reembolso Córdoba 2458 Posadas Hoy miércoles Una onda cálida Se instalará en el Atlántico En la costa uruguaya Y combinada con el intenso viento Del noreste y norte Que comenzará a soplar En todo el litoral Provocarán un importante aumento De temperaturas Y de la humedad Se generarán fuertes tormentas Que para el miércoles Estarán limitadas A la provincia de Entre Ríos Y eventualmente Al sur de Corrientes Misiones Que también estará afectada Por fuertes brisas del norte Solo participará Del aumento térmico Alcanzando 30 grados En la zona sur 29 grados En la zona centro Y 28 grados En la zona norte Continuará soleado En nuestra provincia Y aunque el aumento De la humedad Provocará algo De inestabilidad Solo puede concretarse En una breve llovizna Al amanecer En la zona norte Mañana jueves Ingresaremos En un nuevo Y ventoso veranillo Con un jet De superficie De viento norte Con ráfagas Que pueden alcanzar 50 y 60 kilómetros Por hora Y que elevará nuevamente Al tope El riesgo De incendios También el jueves Habrá transitorios Aumentos De la nubosidad Parcial en la zona sur Y de pocas nubes Fragmentadas En zona centro Esta nubosidad Aún inactiva Indicará el aumento De la inestabilidad Aunque las lluvias Y tormentas Continuarán En el sur Del litoral El frío Se retirará A la región Patagónica Donde seguirá Muy vigente En misiones La mañana Ya estará templada Con temperaturas mínimas De 22 grados En la zona sur Y 19 grados En el centro y norte El fresco matinal Se ausentará Y tendremos Una mañana templada Con 20 a 22 grados De mínima Las temperaturas máximas Alcanzarán picos De 32 grados En la zona sur Y centro Y 30 grados En el norte El viernes Tendremos una jornada Complicada En el litoral Ya que las tormentas Que continuarán En Entre Ríos Se sumará Una fuerte depresión En la alta atmósfera Que avanzará Por Formosa Hacia el litoral Y dando apoyo En altura A las tormentas En Entre Ríos Que potenciarán Su intensidad Y pueden generar Fuertes ráfagas Y granizo Muy localizado Pero Misiones Todavía tendrá Un día más De caluroso veranillo Aunque con rápidos Aumentos zonales De la nubosidad Durante la tarde Las temperaturas Serán cálidas Toda la jornada En zona sur Con una mínima De 23 grados Y templadas A la mañana En zonas Norte y centro Con 19 y 20 grados De mínima Seguirá Ventoso del norte Con ráfagas De 50 kilómetros Por hora Y las temperaturas Máximas Aumentarán Un grado En la zona sur A 33 grados Y se mantendrán Entre los 32 y 30 grados En el centro Y en el norte Las perspectivas Para el sábado Indican la llegada De las tormentas A Misiones Con tormentas fuertes Y lluvias muy variables Por zonas Recién el jueves Podremos dar más precisiones Sobre las tormentas Del sábado Hasta el momento Parecería que La trayectoria De las tormentas Más fuertes Estaría volcada Hacia Uruguay Y el sur de Brasil Pero recién Podríamos asegurarlo 48 horas antes Del evento Vamos a hablar De una fruta Que es característica Del verano Pero que ya Tiene su primicia Estamos hablando De la sandía Y el valle Del cuñapirú Que busca consolidarse Como el espacio De referencia A la cuenca productiva De misiones Más de 40 familias De agricultores Del corredor De la ruta provincial 7 sobre el valle Del cuñapirú Trabajan alrededor De 100 hectáreas Para alcanzar Una producción estimada En 350.000 frutas De sandía Destinadas por completo Al abastecimiento local Las primicias Que se esperan cosecharlas Para los primeros días Del mes de noviembre Van consolidando La cuenca productora De sandías De la región La siembra directa Y a través de plantines Comenzó en julio Y se realizó Una segunda siembra En el mes de agosto Las recientes heladas Afectaron algunas plantas Pero no impactaron Considerablemente Debido al sistema Que se emplea En la protección Individual De cada plantín O bien Con el sistema De túneles El cultivo Se realiza Por completo A cielo abierto Y las primeras frutas Se cosecharán A principios Del mes de noviembre Nosotros plantamos Una variedad híbrida Es bárbara Y es una de las Que más rápido O sea madura Y todo se coloca En el mercado local No estas frutas primicias Esas frutas Nosotros tenemos Venta sobre la ruta 7 Los colonos Se dedican La mayoría En venta En puesteros Sobre la ruta 7 El productor Misionero Apuesta Por la primicia Con una fruta De calidad Que brinda Una mayor rentabilidad Adelantándose Al ingreso De sandías Provenientes De corrientes Chaco Y también De Brasil Parte del trabajo Sostenido Con los productores De la zona Comprende La capacitación El manejo De cultivo La prueba Con variedades Híbridas Y el desarrollo De la comercialización Acá el sistema Que ustedes están viendo Es uno de los pocos Que está utilizando Un sistema de túneles En realidad Ahora Empezó Está probando ¿Sí? Él Él solo Agarró la iniciativa Ellos La familia De ellos Siempre fueron De plantarla En forma tradicional Para acá Que es el sistema De carpitas individuales Y bueno Charlando Con otros productores Buscando información Vio Y quiso probar Y bueno Ahora está Este año Va a sacar Las primeras Las primeras experiencias Para ver Cómo lo dan Este sistema El domingo General Urquiza Celebra Su aniversario Número 63 Las actividades Comenzarán A las 10 De la mañana Del próximo Domingo 27 De agosto Estará El programa Gurice Felices Del Iplique Habrá música Y varias actividades El acto Estará encabezado Por autoridades Locales Y provinciales La intendente Fátima Cabrera Aseguró Que será Una gran fiesta Brasil privatizará Electrobras La mayor empresa Eléctrica De la región El gobierno Del presidente Michel Temer Espera recaudar Unos 20.000 millones De reales Unos 6.300 millones De dólares Con la apertura De capital De Electrobras La intención Es privatizar La empresa eléctrica Más grande De América Latina Para aumentar La recaudación Y evitar Otro colapso En las metas Del déficit fiscal Según argumentaron Premoldeados Premoldeados Posadas SRL Somos una empresa Líder en la fabricación De premoldeados De hormigón Nuestra trayectoria Y productos Nos avalan Únicos fabricantes De losas Huecas Y viguetas Pretensadas Y ahora también Bloques de hormigón Estructurales Ruta Provincial 213 Número 6.411 Posadas El sanatorio Borati Con el servicio De la comunidad Su nueva y moderna Unidad de terapia Intensiva Para adultos 18 camas Con piezas Individuales Y la posibilidad De permanencia De un acompañante Por paciente Contamos Con 28 camas Para terapia Intensiva De adultos Y una capacidad Para internar 155 pacientes Recordamos Nuestras habitaciones Individuales La nueva sala De hemodinamia Y el servicio De guardia Y lo más importante Nuestros profesionales Desde 1960 Sanatorio Borati La costumbre La costumbre De hacer Buena medicina Cuarto bloque de información Y seguimos hablando de deportes En este caso Del deporte paralímpico Porque Ayer por la tarde Un grupo de profesores De toda la provincia Viajó rumbo a Córdoba Para participar De lo que es El primer congreso Internacional De esta especialidad El martes por la tarde Partió rumbo a Córdoba Una delegación De profesores De toda la provincia Los cuales Participarán Desde este miércoles Y hasta el próximo viernes Del primer congreso internacional De deporte paralímpico Y adaptado Al mismo Asistirán Gracias al apoyo Del ministerio de deportes Como continuidad De la intensa labor Que viene realizando La entidad En el desarrollo De este tipo De actividades Misiones con una delegación Que llevamos Desde el ministerio En conjunto Con los profes De los CEFES De toda la provincia Así que es una experiencia Invalorable Digamos Para Para marcar Un punto de partida En lo que venimos Trabajando en discapacidad Ya hace un tiempo Van a haber disertantes De alto nivel De las diferentes selecciones De deporte adaptado Del país Y también De selecciones De España De Italia Así que es muy Va a ser algo Muy productivo Sin dudas Con mucha expectativa Queríamos Hacía falta Un tipo de congreso De estas características Porque justamente Como está creciendo Mucho en Misiones Y con el apoyo Del ministerio Todo lo que es Deporte paralímpico Se hace cada vez Más fuerte Y a veces Es mejor Por ahí Compartir las experiencias Y contar Y recibir Nuevas Nuevas formas De encarar Por ahí La situación Lo que es Por ahí Tener que ver Diferentes patologías Entender Que es una persona Es una persona Con discapacidad Es una condición No es que está enfermo O nada Sino que Se lo puede entrenar Tiene diferentes formas De entrenar A veces O a veces no Depende de la discapacidad Pero La idea Es poder Manejar todos El mismo idioma Hablamos ahora De gimnasia aeróbica Porque desde hoy Un grupo de 17 misioneros Va a estar compitiendo En lo que es El sudamericano De la especialidad En este caso En Lima, Perú Desde este miércoles Y hasta el próximo sábado Se disputará En Lima, Perú Una nueva edición Del campeonato Sudamericano De gimnasia aeróbica Allí Y en representación De la federación Misionera Y argentina De la especialidad Estarán presentes 17 gimnastas Misioneros Este certamen De los más importantes Del calendario Significará En cuanto al número De competidores Un récord De participación Para misiones Serán Tres las escuelas Involucradas La de Rosana Gutiérrez Quien es además Segunda coach Del equipo nacional Tendrá 15 atletas Rosana Sosa Aportará Un competidor Y Alejandra Altamirano También sumará Una gimnasta Más que nada Muchísima alegría Y feliz de poder Volver a Perú Muchos nervios Mucha ansiedad Mucha emoción Mi objetivo Es quedar Entre las primeras Del Sudamérica Este año Estoy en una categoría Nueva Y como el año pasado Ya fui Ya tuve la experiencia Conozco más o menos Quienes son las que van A estar compitiendo conmigo La verdad es que Este año yo De mi parte Como al ser el tercer año Que voy Estoy mucho más seguro Y para mi va a estar Va a estar fuerte Va a ser una competencia Muy fuerte Porque van a estar Los mejores Pero no vamos bien ¿Cómo pensás Que va a ser Más que nada La competencia En cuanto a rivales Y demás Y bastante difícil Porque son Las de Perú Son muy fuertes Pero creo que Con lo que tengo Vamos bien ¿Cuál va a ser Tu objetivo En este primar Sudamericano? Y pasar a la final Al menos con trío O grupo Hablamos ahora De la igualdad De género Relacionada A las fuerzas Provinciales Y en este sentido Misiones Es un emblema En el país Al tener A la primera Mujer En dirigir Una cárcel De hombres Ella es Vanessa Gnebel Y es de Puerto Rico El olor a la humedad Se percibe Al igual que El apresto De las camisas celestes Que marcan Presencia Y seguridad En la cárcel Su perfume Rímel Y simpatía Se mezclan Con la rudeza Y liderazgo Que se necesita Para su función Tengo Una fuerza efectiva De 105 Personal Tanto Oficiales Como suboficiales En este momento Tengo 89 Internos Alojados De los cuales Cuatro son Condenados Provinciales Y uno Es un Condenado Federal Los demás Son con causas Son imputados Con causas En la provincia Adriana Elizabeth Gnebel Es la primera Mujer penitenciaria En Argentina En ser directora De una unidad Carcelaria De varones mayores Primeramente Fui la primera En la provincia Y después Por medios nacionales Había llegado A mis oídos Que soy la primera En la Argentina A cargo De una cárcel De hombres Fue guiada Por su padre Para estudiar Y entrar A la fuerza Provincial Nosotros Nosotros acá Al comenzar Con una cárcel De internos Imputados Casi al 100% Buscamos alternativas Para que los internos Puedan hacer algo En el transcurso Del día Para no pasar Tanto tiempo Dentro de sus Pabellones Y de su celda Y darle también Una herramienta Para cuando el día Que salgan En libertad Puedan colaborar Al sustento De su familia O salir Con un oficio Nebel Reafirma Que trabajar En equipo Es lo mejor Para planificar Acciones concretas Tendientes a mejorar La calidad de vida De los internos Como del personal Penitenciario Estoy a cargo Del curso De huerta y vivero Acá en la unidad Y estamos haciendo Esta actividad De aproximadamente Dos meses Se trata De complementar Las actividades Teóricas Que se hacen En el aula Con la parte Práctica La idea Es que los internos Puedan salir afuera A trabajar Al aire libre Más bien Para que ellos puedan Aprender los procesos Que sean La naturaleza De la parte orgánica Que puedan implementar En sus casas Que puedan ver Que con poco Se puede llegar A hacer una huerta Orgánica Sin que produzca daños Al ambiente A las aguas Es como una terapia Y puede ser Una fuente De economía En el hogar El día de mañana La institución Se encuentra Alejado Del casco urbano El día de mañana